Muchas gracias, sí, ayer lo anuncié ante los compañeros del Partido Socialista, mi voluntad, mi intención de presentarme como candidata a la Alcaldía de la Ciudad. Ahora se inicia una etapa de trabajo intensísimo en la que nosotros no podemos hacer lo que otros grupos políticos, dedicarnos a hacer campaña porque tenemos que estar priorizando y centrados en el Gobierno de la Ciudad y en la ejecución y el desarrollo de los proyectos que presentamos en nuestro programa electoral y que quedan por ejecutarse, queda un año y en ese año todavía queda trabajo por hacer. Trabajo intenso porque esto va a tener que ser simultaneado también con la elaboración de un proyecto de futuro para los próximos años con la implicación de la sociedad segoviana, como hemos trabajado siempre, un proyecto que siga ahondando en aspectos en los que ya venimos trabajando, como el posicionamiento de Segovia en el mundo de la digitalización y de las nuevas economías que van a ofrecer muchas oportunidades de empleo en el futuro con expectativas como las que nos ofrece la llegada del 5G a Segovia por anticipado y otros proyectos. Vamos a trabajar intensamente en esa línea y yo tengo el empeño personal, un empeño personal al que voy a arrastrar a todas y a todos los que pueda de transformar Segovia en una ciudad de referencia en igualdad, por lo menos a nivel nacional. Creo que esto lo podemos hacer en una ciudad de 52.000 habitantes, es muy complejo hacerlo en una ciudad como pueda ser un Madrid o un Barcelona, pero sí en una ciudad pequeña es más fácil implicar a toda la sociedad segoviana para generar un proyecto en el que la perspectiva de género sea transversal a todas las políticas municipales y esté presente en todos los aspectos. Creo que se lo debemos por justicia al 50% de la población que somos mujeres, que estamos siendo injustamente tratadas porque nuestras leyes dicen que somos iguales en derechos y deberes a los hombres, pero la realidad de vez en cuando nos da unas tremendas bofetadas y creo que tenemos que trabajar desde las instituciones y más cuando las responsables somos mujeres por avanzar en igualdad. Porque los espacios urbanos, al final la ciudad entera sea un espacio de dignidad y de igualdad y eso se trabaja, no se puede dejar a una dinámica natural, hay que trabajar.